Porque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo la vida bien asegura Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo na' Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata, que no tengo na' Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Amoroso Eso, ¿cuánto? No sabiendo que yo soy el hombre No sabiendo que yo soy el hombre Porque la gente vive criticándome Criticándome pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital No sabiendo que yo soy el hombre 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 Gracias por ver el video.